¡Bienvenidos a este canal que ya parece canal oficial de Xiaomi en español! ¡Comenzamos! Hola que tal familia, bienvenidos una vez más a TP Resurrection, yo soy Juan y el día de hoy les traigo el unboxing y mi opinión acerca del Redmi 5 Plus. Y si ya sé que es un teléfono que tiene su tiempo pero a día de hoy sigue siendo una muy buena opción, sobre todo por el precio en el que se encuentra actualmente que es bastante bastante atractivo. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, aquí hablamos de tecnología de una manera bastante diferente. Bueno chicos y mientras lo saco de la bolsa en la que viene empacado he de decirles que lo he comprado por Mercado Libre, en mi caso yo soy de Colombia. Me ha demorado más o menos unos 3 días en llegar hasta la puerta de mi casa y el costo ha sido de unos 450 mil pesos colombianos. Esto para mis amigos de México serían unos 2.800 pesos y para el resto del mundo serían unos 142 dólares. Si quieren que haga un vídeo hablando acerca de dónde es mejor comprar Xiaomi, dónde sale más recomendable, más barato y todo esto, pueden dejarme su respuesta en la encuesta que dejo en la parte de arriba y en los comentarios. Bueno y ahora vamos a sacarlo de este plástico en el que viene normalmente el teléfono, aquí tendríamos ya la caja, vamos a sacar todo esto de aquí. Aquí podemos ver que dice Redmi 5 Plus, nada más la caja típica de Xiaomi en color naranja y en la parte de atrás toda la información del dispositivo, el modelo y las características principales. Ahorita vamos a utilizar esta poderosa herramienta de corte y vamos a proceder a abrir la caja. Ya sacaríamos esto de aquí y nos encontraríamos con esta cajita pequeña en la cual tendríamos la funda y aquí tendríamos ya el dispositivo. Vamos a sacarlo de aquí y lo primero en lo que nos vamos a fijar es que en la parte de atrás es prácticamente un Redmi Note 4 y es que es idéntico, el diseño no ha cambiado prácticamente nada. De ahí lo que digo que este teléfono debió haber sido el Redmi Note 5 y el que conocemos como Redmi Note 5 en Latinoamérica debió haber sido el Redmi Note 5 Pro. Esto lo hizo Xiaomi en la India, no entiendo por qué no lo hizo en el resto del mundo. Si quieren que haga un vídeo explicando los modelos y gamas de Xiaomi, cuál es mejor que otro, pues déjenmelo saber también en la encuesta que dejo arriba y en los comentarios. Aquí estaría ya iniciando el teléfono por primera vez y una vez iniciado el dispositivo vendría con MIUI 9 que sería la versión de su sistema operativo. En cuanto a especificaciones nos encontraríamos con un Qualcomm Snapdragon 625 acompañado de 3 GB de RAM, con una batería de 4000 mAh y una cámara de 12 megapíxeles. La pantalla es de 6 pulgadas con una resolución Full HD Plus, además de que alcanza una puntuación de unos 76 mil puntos en AnTuTu. Mientras lo vamos configurando les mostraría el adaptador de corriente que esta vez sí me ha llegado latinoamericano, bueno americano, porque la vez pasada me llegó uno europeo y bueno tuve que hacer un adaptador. Aquí tendríamos el dispositivo, si lo detallamos bien vamos a fijarnos en que es prácticamente calcado del Redmi Note 5, pero un poco más redondeado y a mi parecer creo que tiene un poquito más de marco. Terminemos de configurar esto aquí que tarda un poco y ya con el teléfono configurado vamos a hacer un breve recorrido por la interfaz de usuario, como vemos MIUI 9, nada nuevo bajo el sol, lo que ya conocemos siempre. Aquí tendríamos la interfaz de cámara de MIUI 9, más adelante voy a hacer un vídeo cuando se actualice a MIUI 10 a ver que tal anda, que tanto mejora y si vale la pena o no actualizar. Vamos a probar la cámara, vamos a ver que tal toma fotografía este Redmi 5 Plus, aunque más adelante voy a hacer una prueba de cámara tal y como la hice con el Redmi Note 5, para que ustedes mismos juzguen que tal la fotografía. Vamos a ver aquí rápidamente y veremos que tiene una cámara correcta, no llega a la altura del Redmi Note 5, pero sí que tiene una cámara bastante, bastante decente. Vamos a ver ahora la información del dispositivo, en el momento de sacarlo de la caja tendría Android 7.1 y la capa MIUI 9, pero más adelante ya le llegaría la actualización a MIUI 10 que contaría con Android 8.1. Y bueno familia, ¿qué debo comentarles de este Redmi 5 Plus? Bueno, debo decirles que hasta donde tengo entendido, este no tiene los problemas o al menos no tanto como los tiene el Redmi Note 5 en cuanto a pantalla y en cuanto a modelos y todo esto que mencioné en un vídeo anterior. ¿Esto por qué? Porque es un dispositivo que salió hace ya más tiempo al mercado, así que han tenido más tiempo de probarlo y pues esta es una de las unidades más recientes, así que no vamos a tener problemas o por lo menos no tan probablemente como los tendríamos en un Note 5, que aún así sigue siendo un muy buen teléfono. El único consejo que les puedo dar es que compren este teléfono por internet y ¿por qué les recomiendo encarecidamente que sea por internet? Sencillo. Si te vas a una tienda física el costo de este teléfono puede subir incluso el doble, así que es mucho mucho más recomendable comprar por internet, de todas maneras próximamente estaré haciendo un vídeo de cómo comprar por internet y vivir para contarlo y bueno, todas estas cosas. Si me preguntan a mí yo diría que es el mejor teléfono por debajo de los 150 dólares y llegar al nivel de lo que sería un Redmi Note 5, sin duda alguna es un teléfono mucho más barato pero que es prácticamente el Redmi Note 5 con una sola cámara. Y ese ha sido el vídeo de hoy, si te ha gustado no dudes en dejar tu me gusta y compartirlo, nos vemos luego, adiós.